No en balde me llaman el hombre de los cocodrilos. Si esto les parece peligroso, deberían ver lo que tengo en mi cabaña. Una de las cosas que hago es sacar las serpientes venenosas de los rincones de las casas de la gente, o de sus autos, como en esta ocasión. Las serpientes que hay en lugares raros como estos, están asustadas e irritadas, y como esta es la única vez que la gente las ve, se quedan con una errónea idea sobre ellas. Sin embargo, el verdadero carácter de una serpiente es totalmente diferente. Allá afuera, en el lugar a donde pertenecen, son criaturas bellas y tranquilas. Les mostraré. Voy a llevarlos a un viaje por Australia para buscar a diez de las serpientes más venenosas de la tierra, cada una de ellas una asesina en potencia. Las diez serpientes más mortíferas. Steve Irwin conoce a los reptiles, creció entre ellos. Su padre fundó el parque de reptiles y fauna de Queensland, cerca de Brisbane. Steve atrapó su primer cocodrilo apenas a los nueve años de edad. Actualmente Steve administra el parque, pero hoy empiezan sus vacaciones. Va a emprender el viaje de su vida en busca de las diez serpientes más venenosas de la tierra. Para su conveniencia, todas se encuentran en Australia. Nadie está seguro del porqué este país tiene serpientes tan venenosas. Probablemente sea un accidente de la evolución. Sus antecesores tenían veneno muy tóxico y las cosas partieron de ahí. Este viaje va a ser formidable. Siempre quise tener la oportunidad de mostrar al público las asombrosas serpientes que tenemos en este país, pero no en un zoológico o en la casa de alguien, sino en el lugar mismo donde ellas viven, entre la maleza, donde no muerden ni asustan a nadie. Viven pacíficamente con todo el poder de su veneno. Nos falta mucho para encontrar nuestra primera serpiente venenosa, pero quiero enseñarles algo. Es una muy común. En el sudeste de Queensland es muy común encontrar serpientes tomando el sol o absorbiendo el calor del pavimento. Esta no es de las que estoy buscando. Es un pitón de alfombra. Aunque no tiene veneno, su mordida es... ¡Oh! Su mordida es fuerte. Cuando intento tocarla, se revuelve y trata de morderme. Creo que es importante que la levante de la carretera. Con frecuencia aplastan a las serpientes y esta es una belleza. Este pitón no sabe la suerte que tuvo. De los autos que pasaban, tuvo que ser el de Steve. Muchos conductores giran el volante solo para aplastar a las serpientes. Steve vuelve a la carretera y enfila al norte hasta la gran cordillera divisoria, dejando atrás las laderas de Queensland en la costa. Ese es solo el principio. Steve tiene miles de kilómetros por delante. Su primera parada es Darwin, serpiente número uno. Esto es la décima de la lista de Steve. La décima serpiente más letal se encuentra en esta ciudad tropical del territorio norte. La décima serpiente más venenosa de la tierra es la marrón del oeste. El centro de la ciudad, donde hay poco hábitat para las serpientes. Pero en los suburbios, donde la ciudad se hace campo, las serpientes son parte de la vida diaria. Las marrón del oeste han vivido aquí mucho antes que el hombre. Quizás las serpientes no entienden por qué deben retirarse solo porque alguien ha construido un suburbio aquí. Steve se ha enterado que hay una serpiente marrón bajo esta casa. Quiere ver si es de las que él está buscando. Con niños jugando tan cerca, es increíble pensar que probablemente aquí haya una serpiente del oeste, la décima más venenosa de la tierra. En el calor de aquí arriba, en el norte tropical, el sol es muy intenso. Y claro, estas construcciones crean zonas sombreadas perfectas, agradables y frescas para una mirada de animales peligrosos. Hay ratones y ratas que viven entre el escombro. Y naturalmente, las serpientes venenosas van en su busca. Esta lona es un excelente lugar para ellas. Esta es la primera serpiente de nuestra lista. Jamás pensé tenerla tan cerca. Es muy importante que no respire encima ni me mueva bruscamente porque es una marrón del oeste y se ve muy saludable. Son muy volátiles y peligrosas en esta zona tan confinada bajo la casa. Y en una proximidad más íntima, es mejor dejarlas en paz. A veces, lo mejor que se puede hacer con una serpiente mortífera en la casa, es dejarla ahí o matarla de hambre. Steve tendrá que echar un vistazo y luego informar a la familia lo que debe hacer. El problema más obvio es el perico. No es que la serpiente marrón del oeste se interese por comerse una mascota, sino que el ave en sí es un desastre para comer. Las semillas que el perico desecha de su jaula atraen a los ratones, y la serpiente busca a los ratones. Intenten cambiar la jaula y ya. No más ratones ni serpientes. Ahora que Steve ha dejado de rondar por ahí, la serpiente decide salir a desayunar. Los ratones y otros mamíferos encuentran su comida olfateando el aire. Las serpientes también usan el olfato, pero también saborean el aire con la lengua para imaginar lo que persiguen. Si no hay patas, no hay pisadas. Los ratones oyen con gran precisión, pero ni ellos se percatan de la serpiente hasta que es muy tarde. La lengua percibe al ratón a la distancia. Se puede decir que el ratón está muerto. Las serpientes fueron los últimos reptiles en evolucionar. Surgieron después de los mamíferos. Son los reptiles que nacieron para comérselos. Sigue la serpiente número 9, la víbora letal. Para encontrarla, Steve vuelve a Queensland. Recorre los bosques talados hasta la verdadera maleza. Este lejano desfiladero en particular se llama Robinson Gorge, una zona de bosques y riscos con pendientes de arenisca. Durante millones de años, el viento y el agua han formado rebordes, cuevas y salientes en estos riscos. Lugares perfectos para animales como el Wallabee. Robinson Gorge está muy lejos de los hospitales. Por ello, Steve ha traído su radio para el caso de necesitar al famoso doctor volador. También cuenta con vendas de presión como primeros auxilios para la mordedura de serpiente. Este lugar es tan remoto que los Wallabees no saben que deben asustarse del humano, aunque este puede que les impresione un poco. Para llegar al agujero de esta víbora hace falta destreza. No es tan fácil como arrastrarse bajo las casas. Estas víboras letales se encuentran más frecuentemente en los salientes más inasequibles. Bien, estoy en el lugar adecuado. Es muy bueno. Lo siguiente es buscar pistas o señales de la víbora en estas plataformas de roca. Y de paso, es bueno buscar otros reptiles. El sol está muy fuerte. Probablemente hay alguna serpiente refrescándose en la sombra. Tenía razón, aquí está. ¿Pueden ver estas huellas? Son características de la víbora. Empuja la arena hacia abajo. Son bastantes. Vamos a tener cuidado, ya estamos cerca. Estas serpientes no se apartan de tu camino. Esperan hasta que estás encima. Ha venido hasta aquí. Se ha aplastado. Se ha aplastado contra la roca. Aquí hay una. Es una belleza. Voy a mostrarles esta víbora letal. No hay peligro. Son muy tímidas y muy plácidas. Y esto es lo que les causa muchos problemas. No se retraen y salen del paso de la gente. Se quedan ahí confiadas en su mimetismo y piensan que están a salvo. La gente las pisa y muerden muy fuerte. Ya sé que esto parece peligroso, pero el secreto es ser lento y suave como la serpiente. Esta es una situación potencialmente peligrosa. No hay nada peor que una víbora enredada en las cintas del zapato. Miren esta belleza. ¿No es adorable? Es la víbora letal, con un cuerpo firme y corto. Una cabeza bastante voluminosa de forma triangular. Es una víbora letal de nombre, si bien no por la naturaleza. Como pueden ver, la víbora letal es muy plácida, tranquila y tímida. Y no es muy dada a morder o a atacar. Solo tengo que alejarla de mis dedos. La víbora letal tiene un excelente juego de colmillos. Mucho más grandes que las otras que vamos a ver. Se ha quedado tranquila. Vuelve a su cama de hojas. Es importante que recuerde que soy un extraño en su territorio y que este es su medio ambiente. Es mejor que me vaya de aquí porque tengo mucho que subir antes del anochecer. La serpiente número 10 pasa hasta 10 meses sin comer. La gigantesca serpiente atigrada se encuentra en la isla Montechapel, en la costa de Tasmania. Los aborígenes solían llamar la isla que se mueve, porque aquí hay serpientes de un metro ochenta. Ya llegamos, Steve. Sí, muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Vienes conmigo? No, no me interesan las serpientes. Te veo luego. Buen viaje. Sí. Naturalmente, las serpientes no saben cuánto asustan al humano. De hecho, cuando sienten la cercanía de Steve, se asustan y se esconden en su nido. Él tiene que buscarlas. Esta isla está absolutamente sembrada de agujeros. Aquí hay uno, relativamente fresco. Tendré que mirar adentro. En realidad, los agujeros los hacen las aves. Aves cordero, como las llaman los lugareños, en virtud de su sabor. Aquí se reproducen en masa los veranos. Las serpientes viven de sus polluelos durante todo el año. Los polluelos tardan un par de meses en emplumar y volar. Después, las serpientes cesan su ingesta y esperan diez meses hasta la siguiente temporada de aves cordero. ¡Oh! Esta todavía es joven. Todavía tiene los anillos típicos de una serpiente atigrada. Los perderá a medida que llegue a adulta. Miren lo insistente que es. Un poco desagradable. ¡Vaya! Ahora vean esto. Ve aquí la diferencia. En este lugar abundan las serpientes. Miren esta. Es una adulta. Muy grande. Tal vez tiene un ave cordero en su vientre. Esta ya ha perdido los anillos. Es totalmente negra. Es una belleza. Al contrario de la otra pequeña, esta no tiene depredadores. y es muy tranquila. Si Steve nos va a mostrar las serpientes, tendrá que agarrarlas. Pero es muy delicado con ellas. No toma la serpiente por detrás de la cabeza en la forma que todos piensan que debe hacerse. Así se lastima la serpiente y la induce a morder. La serpiente tiene una espina dorsal delicada, fácil de romperse. Steve trata de sostener el cuerpo con sus manos y asegurarse que esa parte toque siempre el suelo. La dejaremos que regrese a su agujero. Mejor me voy. No tengo tiempo que perder en este viaje. La número 7 de Steve es otro tipo de serpiente atigrada. Esta está en el continente, en el oeste de Australia, en los pantanos. Miren esto. Es materia primal. No huele del todo bien, pero está absolutamente atestada de nutrientes y, naturalmente, de insectos que viven en ella y que son bastante prolíficos. En lo que a las serpientes concierne, todos estos insectos son buenos para algo primordial, mantener alimentadas a las ranas y listas para su consumo. Este es un lugar donde tengo que estar muy alerta. La razón es que hay muchas serpientes atigradas por aquí. Están en el agua, están bajo la hierba, se asolean sobre la hierba y también se encuentran entre los juncos. Por tanto, estar medio metido en el agua no es el lugar más seguro para Steve. Además, en la ribera es más fácil detectar a las serpientes. Como regla general, cuando se pisa con paso seguro, las serpientes se apresuran a retirarse del camino. Me muevo furtiva y cuidadosamente por si hay una serpiente por aquí. No tienen oídos, perciben la vibración. Si los pasos retumban, las serpientes se dispersan. Si me pongo sobre esa serpiente y grito, ¡Oye tú! No reacciona, no puede oírme. Aquí viene. Cuidado, tengo que pararme sobre tierra firme y enfrentarme a ella. Viene hacia acá. Muy bien. Es importante que sea cuidadoso con ella. Miren lo aplastada que se ve. Hacen lo mismo que las cobras. Está diciéndome, mira lo grande que soy. Soy una serpiente venenosa. Fabuloso. Cuidado. Intentaré tomarla por la cola. Ven acá, amiga. Sigue cubriendo su cola. Es difícil agarrarla así. ¡Oh! ¡Qué serpiente tan gruñona! Un poco irritable. Ahora... ¡Oh! Demasiado cerca. Casi me muerde la nariz. Si te muerden en el rostro es malo porque no se pueden aplicar vendas de presión en el rostro. Esta serpiente es particularmente agresiva. Es porque la tengo arrinconada. Se siente confrontada. Piensa que voy a hacerle daño. Incluso comérmela. Su única forma de defensa es la agresión. Atacar. Pobre. Solo quería volver a sus juncos. Y yo solo quiero ir por la sexta. Para ello vamos al este. Si es que puedo salir de aquí. Puede que Steve haya impactado a esta atigrada del oeste. Pero la serpiente se repone pronto y vuelve a su búsqueda de ranas. Para atrapar ranas, una serpiente tiene que hacer lo que las ranas. Nadar un poco. Y subir un poco. Las ranas suben con la ayuda de las yemas pegajosas de sus dedos. Sin dedos o apéndices, las serpientes suben, ondulando las escamas de su vientre. Los antepasados de las serpientes fueron las lagartijas. Lagartijas excavadoras que perdieron sus miembros en el proceso de convertirse en mejores excavadores. Después resultó que la forma apta para los agujeros era en realidad muy versátil y las serpientes podían ir a los mismos lugares que cualquier otro animal. Y llegaban ahí más fácilmente. Aunque esto no implica que las serpientes logran siempre lo que quieren. Para la serpiente número 6, Steve va hasta el arrecife de la gran barrera en busca de la serpiente marina de pico. La de pico es la serpiente de mar más venenosa que hay. Las serpientes de mar necesitan de un veneno concentrado para atrapar peces que resultan muy escurridizos. El veneno también es una excelente defensa. También lo es ocultarse en el coral y por eso Steve no encuentra ninguna. Ya encontró una, pero no la de pico. Es una serpiente marina olivácea que usa su cola sensible a la luz para detectar la sombra de criaturas tan grandes como Steve que nada hacia ella. Busca entonces algo mejor para esconderse. Aquí tenemos una serpiente olivácea que parece amistosa. ¿Es eso o está saludando a su imagen reflejada en las gafas de Steve? Proyecta su lengua a través de una válvula sellada al agua para averiguar qué cosa es lo que ve. Dado que Steve no sabe a lo que saben otras serpientes, el animal pierde interés y se va nadando. Como todas las serpientes, las marinas respiran aire, pero una aspiración les dura varias horas. Mucho más de lo que duran los tanques de Steve. A su regreso al bote para depositarlas, Steve ve lo que pudiera ser la serpiente que busca. Parece una de pico. Steve cambia los tanques por un snorkel y procede a investigar. Pero no, es una serpiente marina pariente de la de pico. Quizá lo suficientemente cercana para tomarla como tal. Es muy grande, más larga que Steve y puede nadar en círculos a su alrededor. Es una serpiente extraordinaria, absolutamente grandiosa. Tienen una estructura increíble. Pueden verse sus escamas abajo, dividiéndose para formar una quilla que les ayuda a nadar. Una bonita cabeza. Se sienten como serpientes, no son resbaladizas como la anguila o un pez. Si vemos la cola, podemos verla aplastada, casi como un remo. Esto las impulsa en el agua con mucha rapidez. También pueden ir en reversa. Y como todas las serpientes marinas, no es agresiva. Respira aire como nosotros. Llevarla a la superficie no es peligroso. Está muy tranquila. Miren sus orificios nasales. ¿Ven cómo los abre y los cierra? Vamos a seguirla, a ver qué hace. No hubo serpiente de pico, pero no importa, vimos otras muchas. Es hora de seguir. Número 5. Steve sigue en el mar en busca de esta. Se dirige a la isla Rimsby en la costa sur de Australia. Esta vez va en busca de otra especie de serpiente atigrada, excepto que esta es mucho más mortífera que las otras que ha visto. Cuando Steve entre a esta isla, se convertirá en el único habitante humano. En cambio, aquí hay mucha vida silvestre, incluyendo la infinidad de serpientes letales. Los cambios en el clima de esta isla son muy rápidos. Un minuto está soleado y al siguiente está nublado. Aunque pienso que estas nubes me van a servir. Quizás salga alguna serpiente atigrada. El concepto de sangre fría no es totalmente cierto. Significa que uno tiene la temperatura promedio de lo que le rodea. Si tiene frío, sale al sol y se calienta. Si se calienta demasiado, pasa a algo fresco. Un día nublado aquí es perfecto para que salgan las serpientes y no se cuezan en el sol. ¡Vaya, qué velocidad! Miren esta, ¿no es preciosa? Es una hembra y está en excelentes condiciones. Está grávida, el estado de preñez en una serpiente. Podemos ver un bulto que empieza aquí y va hasta su vientre. Es preciosa, muy plácida. Miren su cuerpo bajo las escamas. Estos pequeños puntos son insectos, son parásitos externos y se alimentan de la sangre de la serpiente. Muchos animales australianos tienen insectos y no presentan un problema demasiado grande. Es tan preciosa y dado que está preñada, la dejaré ir. Vete bonita. Para la serpiente número 4, el panorama cambia de la isla desértica a la lujuriante selva de la gran cordillera. Sin embargo, las serpientes de ambos lugares están muy relacionadas. Ambas son serpientes atigradas. En la búsqueda por la atigrada más letal de todas, Steve llega a la selva donde están los árboles más grandes que hay en Australia. Mientras que el problema de la serpiente atigrada de la isla de Risby es evitar el sol, la atigrada del este que está aquí en la sombra busca algo de sol. Esto significa encontrar aberturas en la bóveda. Dado que son más fáciles de encontrar en los arroyos y ríos, Steve empieza su búsqueda ahí. Dado que son más fáciles de encontrar en los arroyos y ríos. Dado que son más fáciles de encontrar en los arroyos y ríos. Este es un gran ejemplo de cómo una serpiente, si se la deja en paz, se retira inmediatamente de tu camino. No se yergue ni ataca. Esta serpiente fue demasiado rápida para Steve. Le gustaría encontrar una en la selva, en la sombra, y ver lo que hace. La selva tropical es un excelente lugar para ver más de la vida silvestre. Incluyendo a los dragones. Así se llaman estos parientes de la iguana. No se molestan en correr porque están convencidos que su mimetismo de hojas los hace invisibles. Sin embargo, las serpientes no son tan confiadas. Si uno quiere hallarlas, tendrá que encontrar su escondite. Aquí hay una. Bien. No parece real. Es la mayor cantidad de serpientes atigradas juntas que he visto en toda mi vida. Nadie sabe con certeza por qué se amontonan tantas serpientes atigradas de la estera en un solo escondite. Quizá sea porque les gusta la compañía. Son preciosas. Para la número tres, Steve pasa de la selva lluviosa de la montaña a la total domesticación de los cañaverales del este en Queensland. Esta es la tierra de la Taipan. Esta es la tierra de la Taipan. Este cañaveral está infestado de nidos de rata como este. Dada la abundancia de ratas, estaba seguro que habría montones de serpientes Taipan a mi paso. Pero parece que o bien están dentro de los nidos de las ratas o en algún lugar fresco. A pesar de que el sol ha descendido, todavía hace mucho calor. Será mejor que vuelva más tarde. La noche no es necesariamente el mejor momento para encontrar a la Taipan. Pero cuando hace tanto calor en el día, es mejor regresar por la noche. Es el momento en que las ratas están más activas. Pero, ¿es seguro? Después de todo, Steve va en busca de las serpientes más letales de la tierra. ¿Por qué no añadir una emoción más haciéndolo por la noche? ¡Ah, Taipan! Las Taipan son las serpientes más furtivas de Australia. Será una de las más peligrosas con las que me enfrente en todo el recorrido. Un espécimen muy bello. Tienen el hábito de revolverse sobre su cuerpo y silbar en el oído. Veamosla y después la dejaré partir. Muy bien, amiguita. ¡Feliz cacería! Suficiente. Ha encontrado y sostenido la tercera serpiente más venenosa que hay en la tierra. Y bastante grande. Hecho esto, puede volver a cazar ratas. Para la segunda serpiente más venenosa de la tierra, Steve va a su casa en Brisbane y se detiene en el parque de reptiles para ver a sus animales. ¡Oh! Una serpiente marrón común, la número dos en la tierra, ha sido vista en el propio hogar de Steve. Bienvenidos a mi cabaña. Todos los muchachos deberían tener una. Yo crecí aquí. Esta cabaña ha estado aquí desde los años 70. Terry, mi esposa, dice que por aquí hay una enorme serpiente marrón común. Calcula que mide dos metros. Acostumbran quedarse abajo. Son serpientes de tierra y no se aventuran a las alturas. No son buenas para trepar. Este es el escenario perfecto para una serpiente marrón. Naturalmente, donde hay ratas y ratones, allí es donde hay serpientes marrón. Recorren todo este lugar en busca de alimento. Ahí va un ratoncillo, un ratón casero europeo. Y ahí está esa belleza. Con frecuencia, las serpientes se acomodan entre el motor de un automóvil. Ahora viene lo difícil. Tratar de sacar a esta enorme serpiente venenosa de un lugar tan apretado. Como lo indica su nombre, la marrón común vive en lugares donde es común que haya personas. Se mete mucho en las casas. Y cuando los australianos salen mordidos, generalmente es por esta serpiente. Steve está acostumbrado a rescatar a estas serpientes de los aterrados humanos. ¡Vaya una odisea! La marrón común en estos lugares es demasiado peligrosa. Tuve que usar una bolsa para atraparla. No juego con ellas, solo las meto en una bolsa. Ahora la llevaré de vuelta a la maleza donde no tenga que enfrentar nuevamente a las personas. Esta es la mejor de mis recompensas. Poder soltar un animal potencialmente peligroso en la selvatiqués donde pertenece. Hay que tener cuidado. Normalmente salen de la bolsa de muy mal humor. Para la número uno, para la serpiente más venenosa sobre la tierra, Steve se dirige al interior. Al interior del interior. Es un pesado viaje de tres días desde Brisbane, viajando por ranchos de ganado del tamaño de pequeños países. Hay muchas ovejas y ganado, pero también hay muchos animales silvestres. Steve y su amigo Wes llevan sus motocicletas porque van a un territorio donde ni siquiera la doble tracción les es útil. Este es el peor lugar para que le muerde una serpiente venenosa. Esto está a kilómetros de algo que se le parezca a asistencia médica. Naturalmente por eso ha traído a Wes en un sistema de pareja. Es el momento de montar en las motos y dirigirse al cáliz sagrado de la serpiente venenosa. Al igual que tenemos, no hay ningún lugar. Al igual que tenemos. Cabeza. Al igual que tenemos, no hay ningún lugar. Al igual que tenemos. Al igual que tenemos. Lo que tenemos que hacer es el peor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. He manejado serpientes desde niño y nunca me han mordido. Pero no quiere decir que no esté nervioso. Hay que saber respetar estas mortíferas serpientes. Y cuando se manejan, no hay que desviar la atención. En la pradera, el terreno está infestado de nidos de ratas y hondonadas. La serpiente feroz ha depositado sus huevos en una de esas hondonadas. Y las crías ya están naciendo. Tienen un aspecto inocente. Y de hecho, lo son. No saben que son las serpientes más letales de la tierra y que ya cuentan con veneno suficiente como para matar a varios hombres adultos. Tampoco saben que hay dos hombres en su busca que están arrastrándose en el suelo encima de ellas. La serpiente feroz. Tienen el aspecto de una serpiente marrón pardo. Varían en color. Algunas son impresionantemente bellas. Esta es muy grande, de unos dos metros. Está buscando entre los nidos de ratas. Bajo el suelo hay un laberinto subterráneo. Son feroces de nombre, pero no son de naturaleza. Guardando la suficiente distancia, no son tan agresivas. Aquí viene. Ya vuelve. Gracias. 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 Mientras no la amenace o provoque demasiada vibración, mi presencia no la incomoda. Vaya, esto no me había pasado nunca Tampoco a nadie más, al menos que siga vivo Imagínense, la serpiente más mortífera sobre la tierra se acercó y me lamió Afortunadamente no le gustó a que sabe mi rostro Hemos visto las 10 serpientes más venenosas de Australia y de la tierra ¡Sí! Steve lo logró Nos ha mostrado las 10 serpientes más venenosas en la tierra y sin ser mordido Steve ha pasado toda su vida con reptiles Manejar las serpientes sin peligro es natural para él Hay pocas personas que lo hagan y sigan viviendo En el mundo hay lugar para las serpientes y para el hombre Tal vez deberíamos mostrarles más respeto y menos temor Y dejar que disfruten su parte del planeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!